Y yo ya estaré, solo pido a gastar Hoy soy guardián de sus sueños De amor, ya quiero morir Puede destrozar todo aquello que ve Porque ella de los ojos no vuelve a crear Como si nada, como si nada Quiero morir Ella para el sol es el mar Y me ayuda a pintar transparente el dolor Con su risa Me levanta y me acorre desde el cielo hasta aquí Y me cose de las alas y me ayuda a subir A compensar, a compensar Y morir Como se quede Cada piedra Cada herida 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!